Buenos días chicos y chicas. Vamos a hacer un ambientador casero con suavizante, el bicarbonato sódico. Hemos adquirido un pulverizador. El bicarbonato sódico el efecto que tiene es que absorbe los olores. Entonces, a su vez que absorbe los olores, el suavizante nos da un olor agradable. El suavizante usar el habitual que usáis en casa. Y bueno, el pulverizador vamos a proceder a hacerlo con agua caliente para que el bicarbonato sódico disuelva perfectamente y bueno, lo disolveremos previamente en el vaso para luego echarlo con un embudo en el pulverizador. Bueno, hemos llenado el pulverizador de agua. No sé si se apreciará. Lo hemos llenado, es un litro y del litro lo hemos sacado el vaso donde echamos el bicarbonato sódico. Y vamos a proceder a su disolución. Bueno, hemos disuelto el bicarbonato. Se ve muy blanco porque lógicamente es mucha cantidad de bicarbonato. Lo hemos echado tres cucharadas soperas de bicarbonato sódico para un litro de agua. Bueno, vamos a proceder a echarlo. Bueno, nos ha disuelto todo, como es lógico, pues mucha cantidad de bicarbonato. Y bueno, vamos a proceder a echar el suavizante hasta llenar el recipiente. Vale. Hemos llenado totalmente el recipiente, que hemos echado prácticamente todo agua. Llegaba casi al litro y lo hemos llenado lo que es todo el cuello de suavizante. Más suavizante le echemos y menos agua, más concentrado será. Pero bueno, vamos a probar con esta proporción de suavizante y bueno, vamos a cerrarlo y probaremos a ver cómo ha quedado nuestro ambientador casero con suavizante concentrado floral del bosque verde. Bueno, y aquí tenemos pues, podemos echar lógicamente nuestro sofá, donde de esta forma le dejamos secar y nuestro sofá tendrá un buen aroma al ambientador floral, donde podremos echar en cortinas, sábanas, colchas y lógicamente en nuestro sofá. Y de esta forma tendremos un buen y agradable aroma en nuestra vivienda. Bueno, espero que os guste el vídeo, chicos, y hasta el próximo tutorial. Gracias.